Déjenme mostrarles el desorden en el que tengo mi biblioteca Libros mal apilados, cosas que nada que ver con la biblioteca Desorden, basura, de todo esta biblioteca está hecha un desastre Miren el polvo tan horrible que hay Gas No me juzguen No se espera mucho trabajo hoy, así que acompáñenme porque hoy habrá Bookshel Tour Voy a organizar toda mi biblioteca y les voy a mostrar los secretos y los misterios que hay detrás de todo ese polvo y libros desordenados Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura Y hoy sí que es un video especial, después de 5 años de hacer videos en YouTube sobre libros, hago mi primer Bookshelf Tour Para los que no saben qué es un Bookshelf Tour, es básicamente un paseo por mi biblioteca, por mi librero, por mis estantes literarios Así que hoy les voy a mostrar todos los libros que tengo, los libros que se van a quedar en esa biblioteca Los que se van porque hoy hay purga, hoy hay destierro Les voy a mostrar también mis compras favoritas, los mejores libros que he comprado, que tengo Pero también mis compras culposas y los libros que me arrepiento de haber comprado También les voy a mostrar los más de 40 libros que me han enviado las editoriales de este año Les voy a contar las historias detrás de muchos de mis libros, de mis ediciones Incluyendo sobre mi colección de 100 años de soledad en más de 20 idiomas Y por supuesto les diré la forma en que yo organizo mis libros De modo que sea un laberinto en el que todo el mundo puede entrar Pero del que solo yo puedo salir Así que quédense en este video que va a estar genial Y muy larguito también, así que siéntense, disfruten Y si no están suscritos todavía al canal, bienvenidísimos Así que la primera tarea con la que empezaremos hoy será sacar todos los libros de ahí Quitar toda la basura y poner todos los libros organizaditos en esa mesa, en ese mueble Y por ahí tirados para después limpiarlos un poco, limpiar las estanterías Y organizar todo en orden para ir y mostrarles todo Cómo queda la biblioteca y el cambio drástico para empezar un nuevo año Bueno, les tengo una historia genial con este muñeco Esto es un huaquero, un huaquero sinú Es como un dios de la cultura sinú aquí en Colombia Y tengo una historia muy charra con esta estatua Y es que el año pasado estaba en la costa Y se acercó un artesano a vendernos esto Ahí estábamos en la playa Y él tenía varias imágenes y yo escogí esta porque es un huaquero Es un... representa como a las personas... al dios que le ayuda a las personas que van a buscar oro al río Yo soy a veces como muy reacio a comprar cosas innecesarias en la vida Y creo que esto es una de las cosas innecesarias Imagínense traerse esto desde la costa 12 horas en carro Y traerse este animalito en un carrito cuidándolo para que no se quiebre Entonces yo me arrepentí muchísimo para comprarlo No es que haya valido muy caro, valió como unos 7 dólares Pero yo no, porque me encarté, compré cosas que no necesitaba Sucumbí ante el cuento de este man Pero bueno, al final me parece que tiene un... le da un toque muy interesante a la biblioteca Entonces lo voy a poner ahí, como vieron estaba por allá escondido detrás de unos libros Así que esta vez lo voy a poner en un lugar bien visible, bien bonito Ya van a quedar que el huaquero le va a dar un toque extremadamente misterioso A mi biblioteca Continuemos con la limpieza Listo, ya quedo desocupada Vean el polvero tan horrible que hay Escribiré Oli Gas Pero listo, la primera fase ya estuvo El desocupé Ahora sí que limpiar los estantes Y este montón de libros que tengo por acá Los organicé tan bien como están allá Porque algunos se van, acá están las enciclopedias Que se van a ir Hay algunos libros que sí se quedan Como mi libro de piano clásico Me acabo de lavar las manos Y no se imaginan el mugrero que tenía Increíble Y el mugrero que tiene eso allá es Impresionante Entonces procedemos con la limpieza de las estanterías Después limpiaré los libros un poco Pero ahí les voy a dar un tip Porque hay que tener mucho cuidado a la hora de limpiar los libros Así que bueno, empecemos con los estantes literarios Bueno, eso sí no me lo esperaba Se vieron eso Gas Me tocó hasta echarle alcohol Para que saliera tanto mugre Increíble Parece que esta parte de la limpieza de los estantes Va a ser más difícil De lo que yo pensaba Pero bueno Continuamos Uy parce Ya estoy sudando Y Primer Trapo Que muere Ya no sirve para nada Horrible Así que Toca buscar otro Cuantos morirán En esta misión Bueno Ya limpie todas las estanterías Que mugre tan impresionante El que saque de ahí Limpie por encima Por debajo Por detrás Por delante Con agua Con alcohol Con tiner Con todo Pero quedó una belleza Súper limpios Los estantes literarios Listos Para recibir Todos estos libros Que tengo acá Que ahorita Vengo a organizarlos Porque Voy a irme ya A la casa de mi hermano A almorzar Que me invito a almorzar ahí A ver a Aaron Así que Después de que venga Organizo todos los libros Los limpio Selecciono los que se van a quedar Los que se van a ir Desterrados Y les cuento Muchas historias Muy interesantes Que tengo con los libros Y por supuesto Vemos el delicioso Resultado final Así que Bueno A almorzar Bueno Hora de organizar Ya los libros Tengo que limpiarlos Para eso voy a usar Un trapito Seco Cuando los tengo Algunos están empacados Entonces Sí los limpiaré Con un trapito húmedo Pero por supuesto Un trapo seco Y también Como vieron Yo compré Una hoja De lima Esta es una lima 1500 Yo tenía una en la casa Que era 1200 Que es un poquito Como más Áspera Que esta 1500 Entonces Esto Se los recomiendo Para limpiar los libros En los lomos Uno lo agarra Por aquí encima Y los frota así Y quedan Muy bien Así uno los limpia Por cierto Yo les muestro algo Eso también sirve Para quitarles Como unos honguitos O unas manchas Que le salen a los libros Miren este Lo tiene ahí El nombre de la rosa Tiene unas manchas ahí Entonces Esta Cuando uno los frota así Pues se limpian Y a veces se le quita Como esa suciedad Otra cosa importante A la hora de cuidar Los libros Es protegerlos mucho Del sol Miren yo les muestro Esto Estos son Varios libros De la misma colección Todos deberían De tener el mismo tono Que es como este Pero miren Lo que les ha hecho el sol Los ha cambiado Totalmente de color Miren este Morado Extremo Y miren este De Santiago Gamboa Café Este de dos pasos También Eso es lo que le causa El sol A los libros Los destiñe Entonces Hay que tener mucho cuidado A la hora De De ubicarlos Por eso en mi biblioteca Yo he notado Que el sol Entra por ahí Y Algunas veces del año Alguna época del año El sol se alcanza a meter Hasta varios estantes O hasta el segundo O el tercero Entonces Trataré de no poner Muchos libros Allá abajo Sino ubicarlos Acá arriba Para que el sol No les pegue muchísimo Porque llega de allá Se mete En el amanecer Que es como por allá Por allá Es el amanecer Qué lindo Y entonces Eso haré Organizarlos Sobre todo En los estantes de arriba Así que Empezaré por seleccionar Los que se van Y los que no Y a empezar a limpiar Los que se quedan Por supuesto Bueno Empecé la purga Voy a Yo organizo los libros Por el color Ahorita les digo Por qué Entonces estoy separando Los negros Aquí Y también Los que son en inglés O en otros idiomas O en otros idiomas Que tengo varios Y ya seleccioné Algunos que voy a dejar Por supuesto Esta biografía De Slash Beautiful Hermosa Es en inglés Tiene fotos Geniales Uno de mis Guitarristas Guitarristas favoritos Me encanta Guns N' Roses Entonces Esta biografía De Slash Y queda también Este The Road De Cormac McCarthy Que es un premio Pulitzer Que me lo regaló Books and Books Una librería colombiana Con la que Trabajé este año El año pasado Los quiero mucho Me dieron este libro Así que Se queda Está Guardadito y todo Así que lo voy a limpiar Y se queda Por ejemplo Por supuesto Ana Karenina Que ya lo reseñé en el canal Voy a dejarles todos los enlaces De los libros Que ya haya reseñado Ahí en la descripción Cuentos de Dostoyevsky De este ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer La batalla de cuentos Dostoyevsky Así como la batalla de cuentos Gao Tendrá que esperar Pero seguramente Me basaré En este libro Así que Los pondré por allí Junto con Los que se quedan En inglés Así que ya empieza La selección de libros Lo primero que voy a hacer Es separarlo por algunas categorías Los libros en inglés O en otros idiomas Y también Los libros por colección O por color Pues básicamente Las colecciones Tienen el mismo color Y así yo los organizo ¿Por qué organizo Mis libros por colores? Porque me parece Que se ve más bonitos En la biblioteca Le da como Un toque muy bacano Además que generalmente Son de la misma colección Entonces quedan parejitos Y también Porque me parece Como más interesante Más misterioso Como yo sé Qué tipo de libros tengo Y sé qué ediciones tengo Cuando estoy buscando un libro Exactamente tengo La imagen de ese libro En mi cabeza Y sé por supuesto el color Así que yo sé exactamente De dónde buscarlo En cambio he notado Que cuando las personas Llegan a la biblioteca Pues es como que No encuentran los libros O más bien Tropiezan con ellos Así como por accidente Y eso me parece muy genial Si fueran como Por orden alfabético O algo así Pues sería muy aburrido No sé Así que empiezo A hacer pilitas De los libros Que voy a dejar O no En aquella manta Que puse por allí Bueno ya que eran organizados Todos los libros Ahí están como Por colorcito y colección Están los negros Los de Pingüey Random House Los de Acantilado Ahí están los de Alfaguara Los de la colección De La Rai Otros en inglés La colección de Gabo Y aquí les voy a mostrar Unos muy especiales Que todavía no voy a organizar Del todo Y son los que me han regalado Las editoriales este año Bueno estos libros Todavía no los voy a poner Donde es No los voy a organizar Del todo Sino que los voy a dejar A un ladito Porque la próxima semana Voy a hacer un video Con todos esos libros Les voy a mostrar Cada uno de ellos Cuáles son Por qué los pedí Quién me los envió Y sobre todo Les voy a explicar Cómo funciona esto De que las editoriales Nos envíen libros gratis A los influencers Bueno ese es un tema Muy interesante El que me preguntan Muchísimo siempre Cómo hago para colaborar Con las editoriales Y por qué Los editoriales Nos envían libros gratis A los influencers Hay muchas cosas Que la gente quiere saber Que hay muchas también Malconcepciones Así que en ese video Les explicaré Absolutamente todo Bueno y empezamos La sesión de Historias de libros Empecemos con esto Y primero escuchen algo Esta es una cajita De cuentos de Disney Y me recuerdo mucho Que estos libros Lo leíamos mucho Cuando éramos pequeños Mi hermanita y yo Es increíble Que toda suene O sea A eso no se le ha cambiado La pila Por en 20 años Y tengo un primito Que se llama Martin Y le encanta Viene cada vez a mi casa Y le gusta que le lean Un cuento de estos Así que Este se queda Y vea como se quedó Esteñido Por culpa del fondo Ya les conté En Instagram Esta historia Por cierto Síganme en Instagram Arroba alistante literario Pero Ahí les conté Esta historia La historia de este libro Este era un libro Que tenía mis papás Que también venía Con un VHS Y es sobre Educación sexual Dice Amor y sexualidad Todo sobre el amor Expresión física Del amor Amor y sexo A lo largo de la vida Anatomía sexual Y fisiología Sexo y reproducción Salud mental Problemas Sexo y sociedad Consejos prácticos Para padres y adolescentes Y precisamente Cuando yo estaba Adolescente Un día nos encontramos Estábamos haciendo tareas Unos amigos y yo Y nos encontramos Este libro Y su VHS VHS ¿Se acuerdan? Los VHS Y nos encerramos En la pieza Es que hacer tareas Pero en realidad Estábamos viendo Las imágenes de este libro Algunas de las cuales Son muy explícitas Y también las del cassette Nuestra iniciación sexual Fue muy charro eso Yo creía que mis papás No se habían dado cuenta Pero unos años después Mi mamá me dijo Que ella sí se había dado cuenta Y que mi papá también Entonces fue muy charro Me acuerdo muchísimo de eso Le preguntaré a mi mamá Pero seguramente este libro Se va Y viene una historia De una compra impulsiva Que hice lo más impresionante De la vida Todavía me pregunto ¿Qué estaba pensando yo? De todas maneras Es un buen libro Pero no sé qué hice Hay muchas compras compulsivas allá Obvio Demasiadas Pero es que esta es otro nivel Esta es Las mil y unas noches Se trata De la mejor traducción En español disponible Traducido directamente Del árabe antiguo Con notas del traductor Es una edición académica Impresionante Cuatro tomos ¿Aguinen cuánto me valió? 500 mil pesos Todos los libros Los cuatro libros Eso es aproximadamente En este momento de la vida Como 120 dólares Me valió esta colección Abrí uno Para ver qué tal Pues los tres están cerraditos Todavía me pregunto What the fuck Yo por qué compré esto Pero en realidad Pues se quedan Porque es una edición Muy escasa Muy cara Y además El día que me lea Las mil y una noches Será encantador Léérmelo En la mejor edición En español posible Hasta el momento Les voy a contar Con qué me compré eso Lo que pasa es que yo Me gané un premio de traducción Con este libro Y precisamente Este Ya salió publicado Nueve cuentos y un poema De Kate Chopin Y parte del premio Era precisamente un dinero Que fue con lo que me compré En esa misma feria de libros Porque anunciaron el ganador En una fiesta de libros En Medellín Y nos dieron el dinero Y yo de una Me fui a comprar esa edición Así que es interesante Saber que con un premio de traducción Me gané un gran libro Que también ganó Muchos premios de traducción Pero bueno Ahí está Mis historias Bazookas de compra Después les hablaré más Pero empecemos ahora sí A limpiar Y a organizar Los libros Bueno ya veo A mitad de camino Faltan todavía Esos libros Pero Estoy organizando Los libros Un poco diferente Pues no siempre así Como aburridamente Planos Sino un poco En perspectiva Aladito Agregándole unos adornitos acá Que le den color Esa parte tan linda Esa colección De la RAE Que tiene colores maravillosos Ahí me falta 100 años de soledad Estos libros Apiladitos así en vertical Me encanta Estos también de lado Haciendo un contraste Con estos separadores negritos Allá está el guaquero Custodiando a García Márquez Esta sesión La organicé En orden alfabético Ahí empezando con la A, B, D Bueno ahí están los de Gabo Vargallosa por allá Puse estos en vertical también Por supuesto allá Cortázar Que me encanta hacer ese juego Que permiten esos libros Así que vamos avanzando Faltan algunos Vamos a ver como queda Hasta ahora Cool Houston Tenemos un problema Aún me faltan muchos libros Por acomodar Y ya se me está acabando El espacio En la biblioteca Ya todos los estantes de arriba Están llenos Los del medio también Y solo quedan algunos de abajo Y quedan Bastante libros por acomodar No quiero que eso me quede Súper lleno Y abajo no quiero poner muchos libros Así que Ya veré que hacemos Bueno ahí quedaron los libros Que son prestados Y que tengo que devolver Allá hay algunos Que tengo que acomodar No sé dónde Seguramente En un estante En el estudio Aquí están los que voy a regalar Todos esos Este desorden Los que voy a votar Por supuesto Esas enciclopedias Eso ya no le sirvió a nadie Unos libros Por ahí varios Y muchísima basura Pero Aquí está El resultado final De la biblioteca Saben que yo no me imaginaba Que esto iba a ser Tanto trabajo Estoy sudando Impresionante Voy a tener que volver a bañar Pero ya terminamos Después de haber Depurado Organizado Limpiado Toda la biblioteca Ya les voy a mostrar Cómo quedó Todavía no les voy a mostrar eso ¿Qué más? Luis Miguel Acá El del futuro El editor Para decirles que Ese video quedó muy genial Más de 20 minutos Mostrándoles En detalle Mis más de 200 libros Así que bueno Se los voy a dejar por acá Y continúen viendo Con este video Que ya se va a acabar Chao Por fin terminamos Este Bookshelf Tour Qué cosa tan impresionantemente Ardua de hacer Esto no me lo esperaba Demasiado amor por ustedes Porque este video Me lo han pedido muchísimo Fui muy exhaustivo Espero que se hayan divertido Muchísimo Con este video Les cuento Que es que son las 6 y cuarto de la tarde Y yo empecé a hacer este video A las 9 y media de la mañana O sea Calculen Casi 12 horas Haciendo este video No me pidan esto cada año En realidad Qué cosa de locos No No De todas maneras Buenísimo Haber hecho este video Es un video Que hace mucho Quería hacer Hace 5 meses Se los había prometido Así que bueno Cuéntenme en los comentarios Cómo organizan ustedes Los libros Cómo los marcan Si los abren o no Cuando los compran O si esperan A cuando los vayan a leer Todas esas cosas De la librofilia Bibliofilia Del amor a los libros Que todos vivimos Nos vemos nosotros En el próximo video Suscríbanse acá al canal Si no lo han hecho Mucho más Si disfrutaron el video Denle me gusta Y Nos vemos En el próximo video También les voy a dar Un video que les puede gustar acá Y hasta entonces Buena lectura Chao Chau Chau